Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Integrante de Magneto es captado en plena infidelidad con Regina Murguía de JMS. Tono Beltranera, quien es parte de Magneto fue captado muy cariñoso con la cantante Regina Murguía de JMS, ambos son parte de la gira 90's Pop Tour. Otro escándalo más se dio a conocer en la gira de los 90's Pop Tour, y es que la integrante de JMS, Regina Murguía, fue captada en un momento apasionado con el miembro del grupo Magneto, Tono Beltranera, quien al parecer es casado. Tras darse a conocer el nuevo romance, que protagonizan los dos cantantes la también actriz, decidió explicar lo sucedido por medio de Instagram Stories, donde se justificó y aceptó que no ocultará su amor, dejando entrever que pronto hablará sobre su romance. No quiero entrar mucho en polémica con la nota que salió ayer, solamente quiero que sepan que uno no siempre es el protagonista, o a quien le toca hablar del tema. Todo tiene su momento. Dice al principio del texto. También son bienvenidos, nadie se va a tocar sus comentarios. Muchos amor para todos. Se lee en su perfil. Cabe resaltar que Tono Beltranera está casado con una mujer llamada María Estela Castillo, quien se encuentra viviendo en Guatemala junto a sus dos hijas. Por si fuera poco también se dijo que Regina Murguía se lleva al cantante a su departamento cuando acude a los ensayos de los 90's Pop Tour, pues también su grupo es parte de la exitosa gira que ha viajado por toda la República Mexicana. Suscríbete para más videos.